Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Hoy estamos aquí con los maravillosos horóscopos mensuales para el mes de julio para ti, querido o querida amiga Aries. Pues primero, os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo habías dicho antes, dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre os tengo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además estáis atravesando un mal momento en vuestras vidas y no sabéis poder tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla, y te diremos cómo funciona, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. También incluso te invito a que me sigas en Facebook, en Fernando Javier Cous, espiritual, dale un me gusta para que cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y también en Instagram y Twitter como Fernando J. Cous. De tal manera que si no subo un vídeo, siempre estemos conectados por un lado, si no, por el otro. Y ahora sí, también comentaros que ya hemos empezado las iniciaciones. Si tú eres una de las personas que te gustaría aprender, motivarte, crecer, evolucionar, ya sea también a nivel personal, en el amor, salud, trabajo, dinero, en tu negocio, y también te gustaría dedicarte a nivel profesional, en el caso que así sea, pues es muy sencillo. Tienes que mandarme un correo con tu nombre, de qué país eres, tu número de teléfono móvil y la alada de tu país a tarotfj.gmail.com y te vamos a informar encantados de cómo es el procedimiento. Una iniciación que te va a encantar y sobre todo vas a aprender muchísimo y a conectar más contigo y con los de arriba. Ahí te lo dejo. Y ahora sí, vámonos también con estos maravillosos horóscopos mensuales del mes de julio para ti, querido o querida amiga Aries. Y empezamos en el amor. Prepárate porque este mes te esperan grandes momentos. Aries, te veo triunfando, te veo exitoso, te veo que las cosas realmente van a fluir de manera positiva. Es muy importante que te mentalices, lo visualices y sobre todo no te quedes aislado. Si tú eres una de las personas que estás solito o solita, es hora de moverse, es hora de salir, de divertirse, de conectar un poquito más con tu yo interior y sacarlo un poquito más hacia adelante y hacia afuera de tal manera que no seas introvertido o introvertida durante todo este mes porque te esperan cosas maravillosas. Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar, dejar fluir, ya deja el pasado, dejémoslo atrás y sobre todo no te me aísles, recuerda no aislarse en este mes que es un mes del amor. Va a haber muchas personas nuevas que llegan a tu vida, te noto con mucho cariño, con mucha carisma, mucha disposición. Momentos buenos para que tú tengas este mes de julio buena vibración a nivel sentimental e emocional. Además, incluso te veo como que subes tu energía, subes tu autoestima. Este mes es tuyo, Aries. No dejes que ninguna persona te cierre el camino y te bloquee porque eso es lo que a veces te está ocurriendo por eso te quedas así como un poquito tristón. E incluso si tú tienes pareja y estabas atravesando un mal momento a nivel sentimental, te darás cuenta de que las cosas van a fluirte muy bien porque es un mes donde va a haber también mucha comunicación siempre y cuando tú quieras y recuerda el no aislarse en tu mundo o meterte en tu mundo. Así que a por todas. Vamos a ver en el tema de la salud. Bueno, seguramente a lo mejor alguna prueba médica tienes por ahí pendiente, Aries. Es muy importante que si es así, pues te revises o hagas algún tipo de revisión y te darás cuenta que luego no es para tanto. Te veo muy buena energía, muy buena vibración durante todo el mes. Así que es muy importante que esa inyección, esa positividad, ese positivismo que tú vas a tener durante todo este mes te lo mentalices y te darás cuenta que vas a agarrar más energía de lo que tú crees. Ya por fin te noto como que vas recuperando a lo mejor algún momento que estabas pasando como mal o de muchos altibajos. Es un mes de estabilidad, de equilibrio y donde tú te noto con mucha energía y mucha fuerza. Así que quiero que sigas así durante todo el mes y, si fuera posible, mes tras mes para que tú también evoluciones muchísimo en el campo de la salud. En el campo del trabajo, momentos de tranquilidad, momentos en que las cosas fluyen e incluso si tú no tienes trabajo te darás cuenta que tienes la posibilidad de que se cierre un contrato o que tengas un poquito de trabajo durante todo este mes. Ahora eso sí, es hora que también a nivel laboral te tomen las cosas con calma, con paz interior porque a veces también te veo como muy nervioso o nerviosa y demasiado preocupado. No te preocupes tanto del mes de julio porque las cosas se van a colocar y organizar a favor tuyo. Lo único que si tienes que hacer cambios, hazlos poco a poco. De esta manera podrás fluir muchísimo mejor y no vas a tener tantos problemas ni tantos dilemas. E incluso, si también estabas esperando lo que era un ascenso, el subir de puesto, el evolucionar, mes muy positivo para ello, donde yo te veo con mucha alegría, mucha gloria, mucha estabilidad, también lo que es laboral. Así que recuerda, vamos a tener buena energía porque la vas a tener, Aries, aprovechala para que incluso cualquier determinación que tengas que hacer o porque quieres abrir un negocio o quieres cambiar de trabajo, recuerda no ser impulsivo. Llévalo poquito a poquito y te vas a dar cuenta que las cosas te van a mejorar muchísimo más y sin tanto estrés, sin tanto agobios y sin tantas penumbras que a veces eso te puede debilitar un poquito y te puede dejar lo que es un poquito plop, ¿de acuerdo? Así que ya que sabemos que no vamos a tener también un mes bueno en el trabajo, pues a seguirle. Vamos con el tema del dinero. Bueno, Aries, prepárate si tú eres una de las personas que te gusta jugar a los juegos de azar o inviertes dinero o estabas esperando recoger dinero, prepárate porque es un mes muy bueno para ti a nivel financiero y económico. Seguramente hayas tenido momentos de pérdidas ahí, por eso a veces te ibas arrastrando algo por ahí o algunos pagos que has tenido que hacer, entonces te veo como un poquito a veces como ciertos altibajos. Pero este mes tienes la posibilidad de que la energía del dinero fluya y que tú puedas tirar hacia adelante. Si tú necesitas dinero tranquilo o tranquila, que te lo van a prestar. Así que no quiero que te preocupes. E incluso si tú quieres comprar un coche, un vehículo, o sea, o una casa, una vivienda o cambiar de casa, mes ideal para hacerlo. De esta manera sabrás que vas a mover el dinero y el dinero luego te va a volver a ti. No te me estreses, no te me debilites porque es un mes en términos generales muy positivos para ti. Lo único, recuerda llevar la calma, la tranquilidad, la paz interior y te vas a dar cuenta que vas a fluir muy bien. Así que tienes un mes maravilloso, aprovéchalo. Vamos a ver el tema del mensaje del ángel para ti, a ver qué es lo que os dice. A casa, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión de vida y su misión divina en la vida. Nos está diciendo a casa que seguramente también muchos de vosotros os vengan a pedir algún tipo de favor, algún consejo, que hagáis de guías este mes, ¿de acuerdo? Como vais a tener también muy buenas habilidades para dar esos consejos, si alguien viene a pediros un favor o pediros ayuda, recuerda también de dárselo, aconsejarlo, de escuchar a las personas que vengan durante este mes porque recuerda que todo en la vida se nos devuelve. A lo mejor hoy le hacemos ese favor, le aconsejamos, le escuchamos y a lo mejor en otro momento tú puedes estar pasando por ese momento y lo vas a necesitar, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, a casa es el mensaje que eres un maestro de luz durante todo el mes, así que aprovecharlo, te he dicho que vas a tener un mes muy positivo. Vamos con los cinco números de la suerte para vosotros y son los siguientes. Número 3, número 11, número 32, número 43 y número 7, repito, 3, 11, 32, 43 y número 7. Yo deseo que te traiga muchísima suerte, muchísimo dinero, ya sabes que te toca dinero también, hay que compartirlo, Aries, no seas así luego tacaño, ¿vale? Ya sabes que si además luego estás atravesando un mal momento en tu vida, que si tienes alguna duda más, que necesitas resolver algo, no lo dudes, mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarlos. También si tú lo que quieras es iniciarte en el mundo espiritual para convertirte en una persona buena, una persona de luz, con ciertas virtudes y explotar la personalidad que tú ya llevas dentro, es muy sencillo. Lo único que tienes que mándame es un correo a tarotfj.gmail.com y te vamos a informar encantados de cómo es también el procedimiento. También incluso te invito a que des un me gusta en la página oficial de Facebook, Fernando Javier Coase Espiritual, para cuando estemos en vivo y en directo no os perdáis las notificaciones, Instagram y Twitter como Fernando J. Coase, de tal manera que siempre estemos conectados, pues si no es por un lado, sea por el otro también, si te gustó este vídeo, no dudes de regalarme un like y de compartirlo para que lleguen también a otros amiguitos y amiguitas de interés. Y si no estabas suscrito en este maravilloso canal, que es el tuyo, Fernando Javier Coase Espiritual, no lo dudes, suscríbete dando a la campanita y recibirás todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre os traemos con cariño y amor hacia vosotros. Yo por hoy me tengo que despedir, pero ya sabéis cómo me despido, que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Te espero, te mando muchos abrazos de luz y os espero a todos que la familia crece en el siguiente programa aquí con vuestro amigo Fernando Javier Coase Espiritual.